La sección de análisis del comportamiento delictivo se creó en 1994, siendo pionera en nuestro país en la aplicación de las ciencias del comportamiento a la investigación criminal. Desde sus inicios ha contado con personal especializado, tanto policial como académicamente, bajo las titulaciones en psicología o criminología y cuyos conocimientos se han aplicado durante años a la investigación criminal, dando lugar en nuestro país a la denominada psicología criminalista y al desarrollo de un campo aplicado de la investigación criminológica. Su inicio estuvo vinculado a la atención preferente que la Guardia Civil siempre ha dado a las víctimas vulnerables, adaptando técnicas y procedimientos policiales con los conocimientos aportados desde las ciencias del comportamiento. El desarrollo de entrevistas policiales en casos de extrema complejidad ha sido en estos años una de las tareas más demandadas y valoradas por parte de las unidades de investigación del cuerpo. Tras perfeccionar estas técnicas, este servicio ha desarrollado además procedimientos para valorar la capacidad de testificar de víctimas y testigos, así como para analizar la credibilidad de los testimonios obtenidos. Otro ámbito de actuación ha sido la formación de los especialistas como negociadores en situaciones de crisis, dotando de habilidades específicas a los agentes, así como de los recursos necesarios para manejar este tipo de situaciones sin incidentes. En los últimos años, la sección ha cobrado gran relevancia por su aportación a la hora de elaborar perfiles criminológicos y de personalidad, con los que predecir características del posible autor a partir de su conducta mediante el análisis de la escena del crimen, permitiendo así reconstruir el modus operandi y posibles motivaciones en los casos más complejos como los delitos sexuales, homicidios, desapariciones de alto riesgo, etc. Desde su creación se ha intervenido en casi mil investigaciones de diferente índole, desarrolladas por las unidades de policía judicial de la Guardia Civil en casos que presentan mayor dificultad y que además pueden suponer cierta alarma social. Las unidades de investigación del cuerpo vienen demandando cada vez más el apoyo de nuestros especialistas para la planificación operativa o la intervención directa con personas mediante actuaciones como entrevistas policiales, exploraciones a menores o personas vulnerables, elaboración de perfiles criminales, etc. Menos conocida es su faceta de colaboración en la gestión de grandes catástrofes, así como su participación en simulacros con otros cuerpos policiales o la unidad militar de emergencias. Fruto de este incesante trabajo, la sección de análisis del comportamiento delictivo ha sido reconocida en diferentes ámbitos académicos, policiales y judiciales debido a los apoyos realizados en investigaciones de alta complejidad, así como por su labor en el desarrollo de las ciencias del comportamiento, reflejándose todo ello en múltiples productos académicos, foros nacionales e internacionales y artículos en publicaciones científicas de primer nivel. Gracias por ver el video.